En el 2016, la Alcaldía Socialista de Huacara y el alcalde Gerardo Sánchez han cumplido con el mantenimiento preventivo y limpieza permanente de canales, caños y quebradas, además de la rehabilitación de alcantarillas a lo largo y ancho de todo el municipio. Pero la tarea es de todos, y ahora es tu turno de colaborar. No arrojes basuras ni escombros en los canales y caños, no tapes o clausures las alcantarillas, caños, canales, ni el cauce natural de los ríos, porque cuando llueve por más de tres horas continuas en las cabeceras de los ríos, es inevitable la crecida de estos, así como de los caños y canales naturales que se pueden desbordar. Evita las inundaciones por lluvia, y recuerda que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Tú tienes el poder de elegir cómo deseas ver tu entorno, pero sobre todo, si deseas contribuir con tu salud y el bienestar de todos los huacareños, todo empieza y termina en ser conscientes y responsables de nuestros actos.